atención ya están depositando amigos adultos mayores personas con discapacidad beneficiarios de las pensiones bienestar hoy primero de marzo se adelantó el depósito el pago en el caso de algunos beneficiarios revisa tu saldo por favor en este momento y si ya te depositaron confirmanos aquí debajo en la cajita de los comentarios si no te ha llegado el depósito por favor tienes que ser paciente recordemos que el calendario oficial marca el día 2 de marzo para la iniciación de los depósitos a los beneficiarios que su primer letra de el apellido inicia con la letra a y con la letra b a quienes les está llegando el depósito principalmente a beneficiarios que cobran en tarjetas del banco del bienestar pero que su cuenta pertenece a banco azteca son los únicos que han confirmado hasta el momento o de los que nos hemos enterado por favor si ya te depositaron y eres de otro banco déjanos saber aquí debajo en la cajita de los mismos comentarios para así informar a todos los demás beneficiarios dinos de dónde eres en qué banco cobras y desde dónde nos saludas entonces ya están depositando amigos hoy primero de marzo por la tarde noche este beneficiario compartió su información captura de pantalla a través de las redes sociales en facebook y tenemos el pago depósito por cuatro mil ochocientos pesos el día de hoy primero de marzo obviamente esto corresponde a un adulto mayor y recuerda que en el caso de coahuila y estado de méxico son los únicos lugares donde estarán realizando un pago doble por las elecciones que se llevarán a cabo en próximos meses en estos dos únicos estados son en donde se realizará un pago doble otra persona confirmó en redes sociales acabo de checar ya está el apoyo de discapacidad ciudad juárez banco azteca entonces también en banco azteca para personas con discapacidad el depósito de dos mil 950 pesos ya está llegando por favor no te desesperes recuerda que no a todos les va a llegar al mismo tiempo algunas personas les va a llegar antes algunas personas les va a llegar después y aún hay tiempo para que les depositen recuerda como ya te lo había mencionado el día oficial para el inicio de los depósitos se tiene contemplado para el día de mañana 2 de marzo entonces en el transcurso de estas próximas horas en la madrugada o el día de mañana por la mañana te tendría que estar llegando tu depósito si tu primer letra de el apellido inicia con la letra a y b esto corresponde tanto para adultos mayores como para personas con discapacidad ojo este es el calendario para ambas pensiones entonces a y b jueves 2 de marzo mañana jueves tendría que estar llegando a todos letra c viernes 3 de marzo y así sucesivamente toma captura toma foto de este calendario que es el calendario oficial y no hagas caso a otros calendarios que se estuvieron compartiendo en redes sociales y en otros vídeos no es información oficial este calendario que estás viendo en pantalla es el único oficial por favor comparte este vídeo con tus amigos y conocidos regalanos un like déjanos tus dudas y comentarios dinos si ya te depositaron si no te han depositado y desde donde nos saludas no olvides suscribirte es totalmente gratis lo puedes hacer en este momento debajo del vídeo vas a encontrar ese botón únicamente lo presionas confirmas todas las notificaciones y listo de esta manera youtube te va a avisar en cuanto subamos los próximos vídeos con las próximas fechas de pago y las confirmaciones de las próximas letras de el abecedario recuerda todos los días vamos a estar subiendo vídeos para informarte de que ya llegaron los pagos a la letra c a la letra de la letra f todas las letras de el abecedario entonces no olvides seguirnos suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto adiós